Bueno chicos, ya que no les traía ningún otro video, aparte de directo, en realidad no traigo ni video al canal Directo de CSGO, alguna recopilación de alguna jugada mía Yo estoy muy viciado, pero peor que muy viciado a un juego de celos que es el Dragon Ball 2 Combate Apenas entré, justo estaba en el aniversario, por no se cuantos días, 150 días, o por el número 1 de la lista de la play, ya, ya Pero estaba ahí en el aniversario del juego, y nos dieron 113 gemas, que son gemitas como la de Clash Royale La misma, lo mismo, pero esto es como de Dragon Ball, y a mi me gusta Dragon Ball y prefiero jugar Dragon Ball Lo mismo que prefiero jugar Dragon Ball, si, lo dicho, lo dicho, lo dicho, que pasa, que te reviento, eh Que te reviento Estoy muy nervioso, ya que ya juego, no me gusta mucho Uh, uh, 3 Vale, a ver, vamos a ver Ya están Super Saiyan Saiyan 1 Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Bueno, bueno, esto es brígido, parece ¿Qué? Me salió Wiss, 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 me salió Wiss Conchi tu mal Wiss, ya Bueno, esto no es mal Yo tengo Q en Super Saiyan 2, ¿se me llego? No, Super Saiyan 2, ¿se me llego? No, Super Saiyan 2, no va A ver, te cojan No sé, será rara, parece que es rara solamente A la izquierda arriba se ve lo que son ETs Mmm, super rara ¿Qué no es este? ¿Qué? Uh, Wiss wiss Con ti, tú mal Rara, rara, lacha, legendaria ¿Qué? ¿Qué más suele? Uy, no El muertito no No, 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 tiene el muertillito puu Y, ¿qué más? Mira super raro super raro no esta mal que no? ten chinghan? no, nada que ver bueno 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 i like bueno ya tenemos whisky que lindo abrimos de esta abrimos 10 ahora vamos a abrir 10 de esta mira sale black me masturbo 3 veces en la vida ya se viene se viene ah cancha de tu madre son 100 gemas que? lo que es maestro roshi? si 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 ahora que estoy editando me acabo de cuenta que es maestro roshi no es maestro roshi, es liter satan estupida de mierda jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ahi dios mio yo creo que era la emoción no se ya y eso ahora siguen con el video super saiyan tiene que salir super saiyan 3? o no se uno su sabe en 2 uuuhhh parece que saiyan no me lo como el mascar y samazu bueno hay de la fuerza de juneo una pelota rara un android un 7 un 7 un 7 un 7 un 7 un 7 otro 8 un 7 un 8 un 7 un 8 un 8 muy mas 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 es esperable mas es esperable es esperable lom es USA es even y André y 18 bueno salió y otro lo tengo repetido weón que? que? cual chitamu? uuuu weón weón tenemos tres pedazos de cartas en el equipo weón bien amigos de ahí salió Goku weón y se sentía el puto amo weón si llegamos a los 25 likes, vuelvo a hacer lo mismo y eso por favor cuídense, ojalá les haya gustado el video y eso, chau